Con la presencia de autoridades estatales y municipales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos al director de la Casa de Caridad del Migrante, José Morales Reyes, al sacerdote originario de El Refugio Ciudad Fernández, Rubén Pérez Ortiz. En su intervención, Pérez Ortiz, titular también del Pastoral Social del Arzobispado de San Luis Potosí, consideró que el reconocimiento es para el equipo de trabajo y benefactores del albergue, resaltando la nueva realidad de una sociedad que nuevamente se convierte en nómada, lo que implica un reto entre las autoridades y la sociedad para proteger su creciente vulnerabilidad a fin de responder a los nuevos tiempos. Mientras que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, hizo un llamado a la par en el país, reconociendo que la aplicación de la ley no vulnera la integridad de las personas, por el contrario, la protege, siendo el papel de los organismos defensores obligados en fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, a fin de hacer prevalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho. Consideró que la decisión de otorgar el premio a Rubén Pérez Ortiz es una condecoración a la lucha por el cuidado y protección de los derechos humanos de los migrantes. A nombre del gobierno del Estado, el secretario de Educación, Juan Manuel Carreras López, aseguró que este premio honra y dignifica la ayuda y el amparo que brinda la casa del migrante a los más vulnerables. Pérez Ortiz, al concluir su mensaje, acentó que este reconocimiento fortalece la confianza de la feligresía en la Iglesia Católica Potosina ante los injustos ataques que ha recibido, demandando un juicio justo a los dos sacerdotes que se encuentran presos por denuncias tras acusaciones falsas.